A mí toda la vida me había gustado tener cocodrilos y gracias a Dios que los tengo, entonces para mí es una adrenalina estar con ellos y después de eso que les tengo mucho aprecio, los quiero mucho, entonces eso hace que ellos sean muy nobles conmigo. Ellos saben que yo lo que les doy es cariño y cuando esté un animal le da cariño lógicamente que ese animal a usted lo va a querer y es más, hasta lo defiende. Si yo tuviera miedo de ellos yo no me les acercara porque son animales peligrosos y si yo se me les acerco y tengo miedo ellos van a sentir el miedo que yo tengo porque siempre uno tira una hormona que es el miedo, entonces ellos la perciben. Ellos atacan pero si usted no sabe, si usted no sabe cuando ellos van a atacar ahí es el problema. Aquí pueden estar todos los cocodrilos y cuando un cocodrilo le buja a usted le está diciendo quítate. Yo le dije a mi familia que si los cocodrilos me comían pues que no le hicieran nada a ellos, que los siguieran cuidando nada más y que tuvieran cuidado ellos, pero que eso no era nada porque ellos no tenían ninguna culpa además y si uno para eso nació o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!